Hola a todos, soy Roushid, capítulo número 29 de Netflix, para Manequil, y hoy si es el nivel 36 de reputición, hoy vamos a comprar un nuevo, vamos a probar, y no se cuando, a cuando, a ser, veis que hay como otras dos historias, para la casa principal, así que cuando tenemos esa historia principal, ya no tenemos el juego, habrá más de las mismas cosas que hay, pero vos, eso le da a otros juegos, que quizás, vamos a jugar a este, entonces, sé, yo, eh, no me caso con un juego, fui o no, en el canal, yo, lo que me sale de ahí, este act, serios, pero no me gusta, que mi canal, es solo en mi tipo de juego, es decir, de carreras, de, bueno, de conducción, no, yo, soy, los más, y, bueno, pues, esto también me gusta, menos, bueno, después de esta chapao, vamos a ver, como estemos viendo, antes de ayer, los, los, rastros, que hay ya, yo, bonito, bonito, es, este, este 111, pero ya, por, Diablo, SV, nada, pues, con las cosas que, Olan, con las cosas que me molan va a ser un Lamborghini Diablo que vamos a ver, que estaría muy bien Lamborghini menor, 321, 331, 336, luego tenemos 341 Porsche, 210 Spy, luego el Pagani, que es una pasada también, pero a, por trollar el Pagani, para el Pagani no puedo dejarlo, para pagar el Pagani bueno, vamos aquí, nos gastamos la pasta, vamos al garaje, ahora le daremos un poquito de amor al coche y, bueno, pues no sirve una coche, una coche, y seguiremos, seguiremos, se termina, se termina en este momento, supongo que habrá expansiones del juego, porque si no, el contenido no es como, pero, pues, como te has podido permitir esto, me estás ocultando algo, si, que, un, un, no puedo comprarlo, esto tampoco, esto tampoco, es el de esta serie, no, no, y eso, hasta, se cae el nivel, en, 31 donde hay un, mi ca... me cago, pero, estos le voy a meter aquí, aquí, hay un, unos, otros... nada esolarücko... y además pues competición por aspecto, puesogenic rally, según el rale against rallyes de competición El de plus, nada, ruedas, ruedas, me llevan neumáticos, real, bravo, que le vamos a poner, a ver, nada, vamos a poner el de super, inicial de competición, y luego aquí vamos a meter, Diss菊 , y este recupera el porcentaje, se lo empeCarnet, y este dios para poder separar la으inda, y este va a generar un trade. Y este, bueno, ya está. ¡Ahora ven! Vamos a darle un poquito de... no va a haber... no va a haber cambios, como es que no dejan tocar cada una, la luna, que se pueden pintar la luna, los embellecedores, quitar los embellecedores para dejarlos, a ver, con el coche así, me gusta el... pero lo que me gusta es el 63 ese que hay, vale, me gusta el sonido, vamos a ver que tiene nuestro Lamborghini, y... quitar el 63... si se puede quitar... vale, vale, si se puede quitar... quitar los embellecedores para que desaparezca el 63... que más hay por aquí... vale, bonito... pues no hay... si se ve así... mire, huele muchísimo... muchísimo... quizás... a ver... este... pues el rojo es como... el rojo me gusta... pone ahí... asocial... asocial... justo... ились... ahí... un rojo... a ver... es que... se ha atropellado... un... 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 si hay no Señor... Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Este es el mismo. Bueno, no es el mismo. ¿En serio? Pues bueno, no. No sé si es. Pues hay mucha... No hay mucho que me llame mucha atención a mí. Ahora naranjearé otro dibujo más sencillo. No está... Tanta fantasina. Esto es una mierda. Uy, este me gusta. Esto me gusta. Uy, esto me gusta. Me gusta y... Espera. Y el... Me gusta lo que le... Seguirá. Y si lo dejo así... Así no está bien. Vamos a verlo. Uy, es tan quieto. A ver... No. 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 Pfff... Poco. Y este también. Terrible. Los pasitos son los que hay. A ver... Ante. Popularas. Pues lo... Popularas son... Muy feos. Ehhh. Ótras. Pues éste. Éste. ¿Es e? Este es por el capote y con el tato. Este es el c***o de mi. Este es el c***o de mi. Pero es... Que no me ha decido, macho. Y esto. Un terminito. Al final, un ojo, así. Mira, este m***o. Este m***o. Y si esto lo que me... Y si... Espérate, primero vamos a empezar. Carcelería. Vamos a... Encarcelería. No me gusta nada. Al diseño de la pinta. Vale. ¿Qué vinilos hay? A ver. Te he mirado. Te he mirado. ¿Qué pasa? Ahí viene. ¿Qué pasa? Ahí. Se puede hacer miles y miles de historias. Pero miles. J***o. Son miles de... Por ejemplo... Señores. Sí. No. ¿Cómo es? Eh... No. 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 Voy a poner aquí un pedazo cariño, un pedazo cariño, y ya no, pues se va a quedar así el coche, lo que os digo, a la toma, espérate, no, no, ya está, ya está, el primero que es el primero, y ya, tendencia, el primero que me ha muerto, y ya no, porque no, no, no vamos a estar ahí, con la vida, 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 y ya está, pues ya está, así porque yo quiero portar todo, aquí, no hemos hecho nada, bueno, pues ahí, efectos, en el el nido... Azul, que no mola azul... Ef e n o... Ni onda ojo... Espección de femática... ¡Éclat! Bueno, vamos a salir con el Lamborghini después de que se me está ahí jugando a mi web eso, hola, algún... algún nick que hay por ahí, pero me gusta me guste vamos, que quita la caña ya salió, ya salió bueno, en el momento de aceleración no hay mucha aceleración vamos, vamos un poco de pasadito hasta aquí uff, no, no era para nada no era para nada ah, basta Baja ahí por fincito Tampoco ¡Para esto! No se ve nada no, 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 no. ...en mío. ...en mío. ...en mío. Sale tío. No sé. Un viaje espera. Pa. ...pues. Espero que me espere bien. Mirad, si va a tengo un sal de detrás de ti. Es que el acelerante Si lo haces bien, le enviaré el kit de suspensión a Lucas directamente Perfecto Gira a la derecha Ahora ya conoces a Lucas bastante bien ¿Crees que le gusta ser mecánico? Eso creo, siempre está trabajando ¿Vos? Cuando se hizo cargo de ese sitio, dejó de correr Del todo Es un tío que ha corrido toda su vida Y de repente, nada Como te he dicho, está ocupando Eso nunca detuvo a su viejo Roberto llevaba el garaje Crió a dos hijos él solo Y aún así ganaba carreras todas las semanas Roberto era el señor limpio El señor fantástico No puedes esperar que Lucas llegue a eso Roberto lo esperaba Igual ese fue el problema Y por eso yo solo corro por diversión ¿De qué sirve conducir si no lo disfrutas? Di que sí Vamos a la derecha aquí Vamos a la derecha aquí Bueno Este es el sitio Ya llegamos Bien 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 Vamos allá Tengo ganas de Jara A mucha gente A ver A ver Ok, que si se... Que es un juego que va a pasar Que es un juego que va a pasar No, 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 no Puede ser Pue Va que no tienes que tapar este coche es de nada de nada porque no curva bien no existe nada antes bien ya para el creador colega, se ve que quieres el premio, ¿eh? no, claro más más un poco esta gente no te la va a poner fácil dale caña ahora más te vale ganar lo único que te detiene es el miedo no pane oh ni y y el mío creo que Me voy a pegar en los coscos No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Ya lo tienes chavada La regalaremos Así se hace Ya es tuya Un corte de carrera ya me estoy en el frente porque me estoy en el frente la otra es la otra. ¡No estoy en atrás que ni veo donde estás! Es que no entiendo porque... Ya creo que no está ahí. ¿Es que es el dano no te ha fallo? ¡Uff! Me he dado. No sé dónde está. No sé dónde está. Pero... Hemos probado la pista a fondo. Y esta nueva suspensión ha encontrado un buen hogar. Ahora no pierdas de vista el teléfono. Pronto habrá carreras de mucho nivel. Hablamos cuando estés lista. Bueno, esta. Ya la he hecho. Y no sé por qué. Me voy a pasar. Suscripción. A ver si me voy a hacer repetir la suspensión. A ver si me voy a hacer repetir la suspensión. Eh... A ver... Esta mujer que... ¿Dónde es? A mí se va a estar... Ah, no? Pues... ¡320! Bueno... Ah, pues... Se puede hacer que... Se puede hacer que... Se puede hacer que... Vamos... A ver... 4... 4... Que estamos preparados. Darle... Un poquito... Por lo menos para que nos facilite... La... Estancia... No... Un poquito... Si os... Y... Un... Vídeo... ¿Te diviertes por ahí con los de Deli? Si... Bueno... Bueno... La diferencia... De... A ver... Con... Prestaciones... Creo... Poner... Esto... Es... 200... Vamos... Ahí... 231... Ahí... Ahí... 231... Ahí... 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 ¿Cómo? Ya... Está... Ahí... En... Nada... Esto... Igual... No... No... Tendremos... Nada... De... 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 Neumat... Guay... Si... Tendremos... Neumatito... Ahí... Tenemos... Membrador... El... Nos da... Más... Velocidad... Aquí... Vuelve... No... No... De... No... No... Nada... Ahí... Nada... Pues... Nada... Vamos a salir... Con... De... este vehículo... a... ...a... A... La... Que... De... y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver pero aquí han desbloqueado una que puede requerir la rueda, pero por lo menos sabemos que podemos hacer bien aquí, no, podemos hacer bien rápido aquí, no, podemos hacer bien aquí, aquí sí, por lo menos sabemos que vamos a seguir haciendo gameplays, porque si nos vamos, ¿no? oye. No, ahhh. Este vehículo llega. Ahhh. Este es mi campo a través. La locura. ¡Joder! ¡Muro! ¡Qué bonito! ¡Ve a ca** a la boca! ¡Gracias! O de la... No sé si lo hemos... Pero... ...ca... 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 ...que... Bien. ¿Qué? Sabía que no dejarías pasar esta oportunidad. Que valga la pena. Solo hay un modo de saberlo. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Aún no me has decepcionado. No empieces ahora. Bueno, ya veremos. Un momento. Vamos. Ya veremos ahora. Bueno, te empiezo. Es que no hay otros coches con una confinción. Y verdad, cuando se queda que me han configurado una cosa. Una cosa. Una cosa. Una cosa. Si. Dejale. Dejale. Ah, ¿qué? No. No. De verdad quieres el coche, eh? Tiene. Ahora ya. No sé. No sé. No sé. Eso pues. Dejale. Dos vueltas. Primero es tú. ¿Qué? ¡Qué mal se te está poniendo la cosa! ¿Qué? No, que está bien. Un problema. Digo este, claro. Voy a aprovechar. Hasta a lo mami. ¡Gracias! 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 Vamos a aportar. Y le detenemos más o menos. Vamos a ver. Segundo. La última vez que corro aquí. Bueno, ese te estarán bien, ¿eh? Nosotros hemos cumplido, pero tú no. Vale, joder, macho. Me voy a doblar. Me doble. Voy a este coche. Un poco. Y ahora vamos a meterle un poquito, ¿eh? Dos. Eso sí. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Las sorpresas siempre son agradables. Sé que has ganado tú, pero viendo cómo hemos competido hoy, creo que aguantaremos. Los federales lo tienen crudo. Si necesitamos practicar, ya sé a dónde ir. Mientras tanto, sigue dando caña a la poli. Se lo merezco. Un poco los palco por el bien de montec board hecho de una esposa florido, sí. Un poco. Uh... Vamos drauf a la pelota. No sé cuánta Poder hacer Esta carita que tenemos aquí Y un poco más Así que muchas gracias por todo Y ya sabéis Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete Y suscríbete Para que os avise Dar la campanita Para que os avise Adiós